¡Muy buenas a todos chavales! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo relacionado con Counter Strike Global Offensive en el que os voy a enseñar cómo cambiar la fuente, lo que es el tipo de letra dentro del juego, ¿vale? Estos últimos días, mientras estaba haciendo streaming en Twitch, me han dicho que lo explique y demás, y yo pensaba que esto es algo que se conocía bastante, y bueno, pues resulta que no, y hoy pues vengo a explicarlos cómo hacerlo, ¿vale? Es bastante sencillo. Vamos a necesitar dos cosas, que os las voy a dejar en la descripción, ¿vale? Lo primero es un enlace a Mega, que esto lo que va a hacer es el archivo que tenemos que descargar y reemplazar en la biblioteca donde tenemos instalado el Counter Strike Global Offensive, ¿vale? La carpeta donde tenemos el Counter, que bueno, ahora os voy a explicar todo esto, pero bueno, necesitamos sí o sí esto, y descargar una fuente, es decir, la que queramos en esta página, dafond.com Ahí tenéis un montón, ¿vale? Seleccionáis el tipo de letra que queráis y demás, tenéis miles de tipos de letra, ¿vale? Escoge la que más os guste. Y el tercer enlace, que este ya es optativo, que lo vais a ver al final del vídeo, es el tipo de letra que yo uso, ¿vale? Que a lo mejor os gusta cuando lo veáis y decís, pues quiero este. Pues bueno, es este, ¿vale? Oran Blossom. Le dais a descargar aquí a la derecha, igual que con los demás, y listo. Vale, pues dicho esto, una vez que hayamos descargado las dos que he dicho que son obligatorias, que son la de Mega y el tipo de letra que yo voy a utilizar, pues como he dicho, el que yo tengo, ¿vale? Oran Blossom. Vamos a Steam, Biblioteca, Juegos, Hunter Strike, Propiedades, en clic derecho, Propiedades, Archivos Locales, Ver Archivos Locales. Y esto ya lo podemos cerrar. Vale, pues una vez aquí dentro de la carpeta donde tenemos instalado el juego, vamos a CSGO y picamos en Panorama, ¿vale? Y ahora tendremos tres archivos. La carpeta Fonts la vamos a sobreescribir y le vamos a poner el mismo nombre que tiene, pero le vamos a añadir Backups. Esto es la carpeta original donde están las fuentes del juego, ¿vale? Por si nos arrepentimos y queremos volver a la original, pues simplemente borramos esta, ¿vale? Que es la que tenemos que añadir ahora, ¿vale? Esto se nos quedaría así. Pues borramos la Fonts, que es la que vamos a editar y la de Fonts Backup le quitamos el guión bajo y el Backup y simplemente pues el juego ya automáticamente lo abrimos y vuelve a la fuente que teníamos antes, ¿vale? Vale, pues una vez hecho esto, pues entramos a la que hemos descargado y aquí es cuando tenemos que abrir la carpeta de la fuente que hemos descargado. Doble clic izquierdo y le damos a instalar. Yo no la voy a instalar porque lógicamente ya la tengo. Y ahora lo que tenemos que hacer es arrastrarla a esta carpeta, ¿vale? O sea, abrimos la carpeta de Fonts y la arrastramos. Ahora lo que tenemos que hacer es entrar al archivo y copiar esto, nombre de la fuente. No os confundáis porque aquí sea Oran Blossoms y aquí Oran Blossoms escrito igual, ¿vale? O sea, hay fuentes que vienen el archivo escrito de una manera y el nombre de la fuente interna escrito de otra, ¿vale? Esta vez hemos tenido la suerte, es el mismo, pero bueno, tenerlo en cuenta, ¿vale? Que no es el nombre de fuera sino el de dentro. Vale, pues una vez que hayamos hecho esto, entramos a la carpeta coms.d. Entramos y vamos a tener que entrar a los tres archivos, ¿vale? Lo abrimos con el blog de notas y lo que tenemos que hacer es edición, reemplazar. Y aquí en reemplazar tenemos que poner que también os lo dejaré en la descripción. Tenemos que poner esto, runescape.uf, ¿vale? Y le damos a reemplazar por el nombre de la fuente, que en este caso es Oran Blossom, ¿vale? Que es la que hemos descargado nosotros. Y le damos a reemplazar todo, no le deis a reemplazar porque solo se reemplaza una opción de las que haya de runescape.uf. Si hay tres o cuatro, pues las otras dos o tres se quedan sin reemplazar, ¿vale? Le damos a reemplazar todo y ahora sí le damos a guardar y lo cerramos. Abrimos la segunda y vamos a hacer exactamente lo mismo. Edición, reemplazar, ponemos el Oran Blossom y el runescape.uf. Tiene que ser el de mayúsculas, ¿vale? Porque en la descripción tendréis dos. Tiene que ser este el de con mayúsculas. Le damos a reemplazar todo, lo cerramos, archivo, guardar y lo mismo. Vamos a este, edición, reemplazar, runescape. Escape, cogemos Oran Blossoms, reemplazar todo, cerramos, archivo, guardar. Vale, pues con esto ya hemos acabado. Y ahora solamente nos queda un archivo más por editar, que va a ser este de aquí, fonts.com. Lo mismo, bloc de notas y vamos a ir. Edición, reemplazar y vamos a poner lo mismo, ¿vale? O sea, de primeras vamos a poner lo mismo, lo mismo que hemos hecho en las otras tres. Vamos a coger el runescape.uf. copiar. Vale, le damos a reemplazar todo. Ahora bien, lo que tenemos que hacer ahora es coger el segundo nombre que hemos puesto, ¿vale? Runescape-uf, ¿vale? Este, que es en minúsculas. Y lo tenemos que reemplazar por, esta vez no es... Vamos a darle a guardar, ¿vale? O sea, ya hemos reemplazado el runescape, lo que hemos hecho en los tres archivos anteriores, ¿vale? Runescape-uf con las mayúsculas por Oran Blossom, el nombre interno del archivo. Vale, pues lo cerramos y ahora entramos y no es este nombre, ¿vale? Ahora en los internos es el externo, es decir, este nombre de aquí fuera, ¿vale? Lo copiamos, entramos al archivo, bloc de nota, lo mismo, ¿vale? Entramos de nuevo, edición, reemplazar y lo que tenemos que hacer es ponerlo en minúsculas y coger lo que he dicho, el nombre del archivo, ¿vale? No el nombre que nos sale al abrirlo, sino el de fuera. En este caso, como para mí es el mismo nombre, lo tengo fácil, lo tengo copiado en la pantalla derecha. Runescape-uf y Oran Blossom. Le damos a reemplazar todo otra vez. Y ahora dentro del mismo archivo, ¿vale? En el mismo archivo tenemos que hacer tres reemplazos diferentes. En buscar vamos a poner 1.2 y en reemplazar vamos a poner 1.0. Le damos a reemplazar todo, cerramos, archivo, guardar. Listo. Ya no tenemos que hacer más nada. Donde único y un poco de lío es en este último archivo, en el fonts.com, porque lo primero que tenemos que hacer es lo mismo que hemos hecho en estos tres. Y lo segundo es reemplazar el Runescape-uf en minúsculas por el nombre del archivo, ¿vale? No el que nos aparece al entrar. Lo especifico para que no haya errores después en los comentarios, lo que sea, de que a mí no me salga, ¿vale? Y luego lo del 1.2 por 1.0. Una vez que hayamos hecho esto, yo, pues, vamos a abrir el juego. Yo voy a borrar esta carpeta, ¿vale? La borro, porque aquí en el escritorio tengo la mía original, ¿vale? Ahora vamos a la papelera, ¿vale? Yo tengo la mía hecha ya, que la tenía guardada de copia. Y vamos a abrir el counter. Las letras se nos van a cambiar tanto en el menú como dentro de la partida. Os voy a enseñar las dos opciones. A ver. Vale. Como veis, las letras están totalmente cambiadas a como estaban originalmente. ¿Veis? Los nombres son todos diferentes. Vamos al inventario. ¿Veis? Las letras de todo, o sea, todo lo posible están cambiadas. Y dentro de la partida lo mismo. Vamos a ir a un mapa de workshop. A un mapa azteca, venga. Como veis, todas las letras del juego están cambiadas por completo. Como veis, se cambia todo, ¿vale? Jugando en el equipo antiterrorista, el nombre de las armas, ¿vale? Del cuchillo, de todo, ¿vale? O sea, está absolutamente todo cambiada. Los números, ¿vale? De las balas del arma, si os fijáis, están cambiados el número también. La munición, los números de los que quedan vivos y de los que no. Del tiempo, el dinero arriba a la izquierda. Arriba del minimapa pone base T, también está cambiado, ¿vale? Está absolutamente todo cambiado, ¿vale? Vamos a hacerlo de plantar la bomba. Vamos a plantar la bomba para que veáis cómo aparece también, que está todo cambiado. A ver, server ahí, no sé qué. Angelus en punto de ver. Vale, bomba plantada. Como veis, sale todo cambiado, ¿vale? Y nada, chale. Espero que os haya gustado. A mí, la verdad, que me mola mucho más jugar con el tipo de letra que a mí me gusta, ¿vale? Más que la que trae por defecto el juego. Ustedes escogen la que más os guste. En la descripción, pues como ya sabéis, os he dejado la Oran Blossom, que es la que uso yo. A mí me gusta bastante. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.